Ojo a los borrachos Hoy me critican porque estoy entusiasmado De una hermosura que cumplió los 37 Tienen envidia porque estoy enamorado Me dicen viejo que ya no valgo un soplete Cuando quisieran a queridos de 27 Tener la chispa de este viejo arrepingao Tengo una hembra que tiene un marido nuevo Pero en la cama siempre duerme boca abajo Él se la pasa parteando y jugando tejo Y no le deja a su mujer para el mercado Y en la mañana cuando sale pa'l trabajo Ella me sirve el desayuno en el caldero Y esa hermosura le vive rezando al cielo Para que el marido le dé un poco de asistencia Siempre me toca a mí ponerla bien contenta Y él llega tarde a roncar como un cuerpo viejo Por eso yo siempre digo Hay que estar en la jugada El que tenga tienda En la tienda Y si tiene mujer Que la conciera De nuevo Los tremendos del sabor ¡A la vida! ¡A la vida! Los envidiosos piensan que tengo dinero Que las mujeres me buscan es por la plata Quiero decirle a todito estos pendejos Para que sepan de una vez que es lo que pasa Que mientras salen a jartar y se emborrachan A mí me sirven el zancocho de primero Si un hombre siempre llega a su casa borracho Y bien mugroso por andar jugando tejo Llega enojado haciéndose el triple macho Y cuando llega su mujer le tiene miedo Y si la reina se la juega el mamarracho El muy machito si pone el grito en el cielo Y siempre llega bien borracho ese tipejo A maltratar a la reina de la casa Como la pasa bien borracho el muy pendejo Ella me invita a bailar el chacachaca El chacachaca El chacachaca Esa morena baila bien el chacachaca El chacachaca El chacachaca Se vuelve loca bailando el chacachaca El chacachaca El chacachaca El chacachaca Ay si la vieran como baila el chacachaca El chacachaca El chacachaca Es muy feliz cuando bailamos chacachaca El chacachaca mi amor En Chacachaca, de ser muy dura, baila bien en Chacachaca